Mantuvo esas mascarillas en un almacén y no ejerció ninguna acción para resarcir a la administración de la estafa de la que había sido víctima y por lo tanto todos los hechos que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos días sobre la actuación o la no actuación de la señora Armengol con respecto a este caso la convierten no en una víctima sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa. El silencio de la señora Armengol es tremendamente revelador y creemos que debe dar la cara. Que esto no se arregla anulando actos de su agenda pública para esconderse a ver si pasa el chaparrón. Desde el Partido Popular creemos que no está a la altura del cargo que ocupa. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo Rojo del programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado al señor Tellado pidiendo hoy la dimisión de Ayuso. Perdón de Ayuso, de Armengol. Disculpe, increíble lo de Armengol. La presidenta del Parlamento Español. Una señora que está metida de lleno no. Lo siguiente en el caso Coldo barra mascarillas, barra Ábalos, barra PSOE, barra Pedro Sánchez. Y es que claro, se está pidiendo la dimisión de la tercera institución del Estado. Pero ojo, que si ustedes analizan la corrupción del Partido Socialista. Vemos que es una corrupción ya directamente bolivariana. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablaban de las manadas, de la manada, de la manada? Esto es una corrupción en manada. Porque es increíble, es impensable. Que cuando estaban muriendo 120.000 personas que murieron en la pandemia. El gobierno de Sánchez, en vez de intentar evitar que murieran esas 120.000 personas. Se dedicara en manada. En manada directamente a saquear las arcas públicas del Estado. Este es el caso de corrupción que estamos viendo en estos momentos. Es la manada de la PSOE directamente saqueando las arcas del Estado. Mientras miles y miles de personas morían por falta de previsión y por falta de equipamientos. ¿Y por qué hablamos de que esto es un caso de corrupción al estilo bolivariano? Porque si ustedes se van a Nicaragua, Cuba, etc. Es el gobierno prácticamente en pleno de que está implicado. Es que hablamos de Armengol, presidente del Congreso de los Diputados. Es que hablamos de Marlaska, que también está señalado. Del ministro Torres, de María Jesús Montero. También está Oscar Puente. También tenemos, aquí tenemos, a dos secretarios de organización. A Ábalos. Al señor Santos Cerda. Lógicamente, Coldo. Y nos faltaría, ¿quién? El jefe de la manada. Y el jefe de la manada, ojo, que estaría relacionado con este caso de corrupción presuntamente. Pues hombre, después de ver las reuniones secretas de su mujer con el CEO de Aero Europa en medio del rescate de la compañía, esto deja mucho que desear. Luego lo veremos. Porque, amigos, lo que estamos viendo es un Estado en descomposición. Un gobierno que no es un gobierno. Es directamente un conjunto de elementos que trabajan, bueno, para un interés propio utilizando técnicas pues más parecidas a las de Al Capone en el año 30 que técnicas para ayudar a la ciudadanía. Y es que cada día que pasa vemos que va a más. Pero, ojo, que se nos falta. Nos falta, señorilla. Atención el señorilla y sus contratos, sus 250, 2.500 millones de euros en contratos. Pero luego hablaremos también. Porque lo que está, lo que empiezan a ver los investigadores o por donde tendrían que tirar los investigadores es la trama internacional del caso Mascarillas. Y ahora siéntese a ustedes. Siéntense en pie en su casa y mírenme lo que voy a decir. ¿Ustedes han hablado de la trama internacional del caso Mascarillas? El otro día el señor Roberto Centeno hablaba de que el desfalco podría llegar a 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros que supuestamente tanto por sobreprecios o por mordidas o por lo que sea se hubiera llevado todo este conjunto de personajes. Pero, ojo, para mover 8.000 millones de euros estarán ustedes conmigo de acuerdo que necesitas paraísos fiscales. ¿Me van entendiendo? Y para sacar esos 8.000 millones de euros pues a veces como hacía por ejemplo la señora Delcy utilizaba las famosas maletas y la valija diplomática. Y la pregunta del millón o la respuesta del millón están esos 4.000 vuelos del Falcon sin ningún tipo de control y sin saber el destino de los mismos que se movieron de una forma alucinante. Esa es la cuestión. Y ahí donde tienen que ir los investigadores. Porque, ojo, si vemos la trama internacional del caso Mascarillas podemos directamente ver que esto va muchísimo más allá de los 56 millones de euros del supuesto caso Coldo de los 2.500 millones de euros de las mascarillas de Illa sino el chocolate lo nuclear seguramente que está ahí. Y hoy la señora Ayuso se criticaba directamente al gobierno diciendo que estamos en una dictadura porque un gobierno ni siquiera pasa los controles por ejemplo del Senado. El Senado amigos ha pedido la comparecencia de 8 ministros de Sánchez. Ninguno va a pasar por el Senado. Pues hombre que pida la comparecencia de la señora Begoña Gómez a ver si pasa o no. Vamos a escucharla. La trama de corrupción que invade al gobierno de Pedro Sánchez con decenas de detenidos ministros salpicados presuntos cohechos millones en paraísos fiscales y colaboradores relacionados siempre con lo más sordido. Como ocurrió por cierto con los heredos de Andalucía el Tito Berni o el marido de Mónica Oltra que quizá no sepan o no recuerden acaba de entrar en la cárcel por abuso de menores. Nuestro documento 100 días 100 escándalos no solo no deja de crecer sino que la curva de los escándalos empiezo a dejar atrás la de los días. Se multiplican en una misma mañana. Como si estuviéramos en una dictadura Sánchez y los ministros se niegan a comparecer en el Senado y siempre que puede el presidente del gobierno huye del Congreso. Sánchez da por cerrado el Senado que es algo inadmisible. La presidenta del Congreso no dimite aunque es una evidencia que enriqueció una trama corrupta que se ha aprovechado del dolor de los españoles en la pandemia y del patrimonio de los baleares cuyo dinero se ha tirado a la basura sin dar explicaciones. El gobierno tampoco da explicaciones de lo que hace sino que insulta a quien le pregunta o desvía la atención como si la opinión pública fuera tonta. Están negociando ocultos en secreto y sin dar una mínima explicación una ley de amnistía que con toda la cara nos dicen que es por la convivencia pero que realmente servirá para envalentonar a los golpistas catalanes que ya lo están advirtiendo sin rubor. Pues decía la señora Ayuso que directamente nos toman el pelo. Ustedes tenemos el gobierno que ha mentido más a todos los españoles de todas estas historias. El gobierno de los bulos. Y al colmo de los bulos fue cuando supuestamente los chicos de Marrasca filtran a Coldo que le están investigando y Coldo cuando ya sabe que le están escuchando saca los nombres del señor Tellado y el señor Alberto. Y luego Alberto, sí. Refiriéndose a Alberto Núñez Fijo. Y luego el Partido Socialista dice que es que Tallado y Alberto Núñez Fijo están en los papeles de la trama. Lo que no decían que sí, que nombró esos dos nombres pero que nunca quedó con ellos. Eso es el partido sanchista. Esto es, no es que estemos que parezca una dictadura. No, estamos en una dictadura. Esto es un gobierno criminal. Directamente. un gobierno que utiliza fórmulas que no son fórmulas de gobierno democrático sino fórmulas parecidas a las de Venezuela. Y aquí lo tenemos en esta trama, en esta trama criminal. Porque esto sí es criminal. Robar a manos llenas mientras la población está sufriendo y muriendo. Esa es la realidad. Pero para la realidad y para quedarse uno pues muchas veces descolocados es ver a Yolanda Díaz. Este personaje yo no sé de dónde ha salido. Parece de un tebeo, de un tebeo malo, de un cómic malo o directamente de los dibujos animados de los Looney Tunes. Porque es que dice unas cosas que son de chiste. O sea, se acaba de anunciar de que van a llegar a un acuerdo para que haya una amnistía donde incluya delitos de corrupción, delitos de terrorismo, delitos de malversación, todos los delitos posibles y ahora dice ella que se va a poner en contra de los indultos, de los indultos a personas que hayan cometido delitos de corrupción. Pues empieza por los corruptos que vas a amnistiar. Escuchen este personaje que da un poco hasta de lástima. Lo primero que tenemos que hacer es, creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción. Es bastante inaudito que estemos en el primer cuarto del siglo XXI y sigamos permitiendo este supuesto. Pero, ¿esta señora tiene dignidad? ¿Tiene ética? ¿Tiene moral? O sea, que tenga la gallardía de decir esto cuando va a dar un indulto, un indulto general a los corruptos, a los terroristas, a los golpistas y dice que hay que evitar que el indulto se indulte personas por caso de corrupción. Vamos, díselo a Sánchez, díselo a Sánchez con la trama, con el dos. Díselo, mira, vamos a reformar que no se vayan a hacer indultos por casos de corrupción y te coge Sánchez y te cuelga de un árbol directamente viendo lo que tiene en casa y lo que tiene en el partido. Esto de broma. Pero para colmo, amigos, nos hemos olvidado de lo que está pasando en el Estrecho. Antención que el narcoestado de Marruecos pues, bueno, está siendo utilizado por las bases del narcotráfico de una forma directamente alarmante. Pero lo peor es que en España la destrucción de, bueno, de todos los grupos de élite de la Guardia Civil hacen que veamos cosas como estas. La Guardia Civil no puede hacer nada. imágenes inéditas hasta 16 narcolanchas y la Guardia Civil mirando desde la costa sin poder intervenir, sin poder hacer asuntamente nada porque no tienen medios y aunque tuvieran medios no pueden ni disparar, ni siquiera pinchar una narcolancha. Véanlo. Hay siete embarcaciones. Pues esto es igual, están las narcolanchas y al igual si ustedes cuando han ido a Mallorca, a Ibiza o a Menorca que vienen todos los barcos que van a la calita más bonita y aparcan, pues hay tranquilamente las narcolanchas esperando a hacer sus... Y la Guardia Civil no puede hacer absolutamente nada. Pues hoy amigos tenemos un programa que no se lo pueden perder. Además lo hemos titulado Begoña Gómez. El ama de llaves que abre todas las puertas de Moncloa. A buen entendedor pocas palabras le bastan. No se me lo pueden perder. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Guillermo Rocafort. Junto a Guillermo Rocafort tendremos a Luis Lozada al que se le une el señor Álex Navajas. Ana Ruiz también estará con nosotros. Arancha Cabello. El señor Gómez también, don David Gómez. Y para hablar de Begoña Gómez en un reportaje en exclusiva estará con nosotros el señor Gabriel Araujo. Por cierto, se hizo viral la noticia de Begoña Gómez y todos sus pisos, los pisos de Begoña Gómez y su gran jubilación. Vamos a recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, también en Comunidad Valenciana, Murcia, también Islas Canarias, Sevilla, ¿cómo no? Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si uno tiene un televisor inteligente, cómprese un 5T, TV Stick compatibles con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku, pero ya, amigos, ya nos pueden ver en toda Hispana América, en toda Hispana América nos pueden ver a través de TV Libertad. Desde Estados Unidos hasta la Patagonia nos pueden ver a través de TV Libertad. Recordarles, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube nos pueden seguir también. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos sus guerreros. Si nos pueden mandar los teléfonos de WhatsApp, los mensajes de WhatsApp al teléfono que está en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque Sánchez está directamente rabiando, está directamente envilecido, ha entrado en cólera. Esa es la situación de Pedro Sánchez. Después de que saliera a la palestra el nombre de Begoña Gómez. Las fuentes nos hablan directamente que Pedro Sánchez ahora mismo está en una situación de un estrés constante, de una situación límite. Y muchos están preocupados porque ven que en esta ocasión el manual de la resistencia no le va a salir bien. El rescate de Europa después de que Globalia patrocinara a Begoña Gómez es un escándalo sin precedente. Lo voy a repetir. Globalia patrocinó a Begoña Gómez, mujer del presidente del Reino de España. Poco después se produce un rescate. Begoña Gómez se reúne con el CEO de Globalia con el comisionista del caso Coldo que ha sido detenido. Poco después se produce un rescate y un escándalo sin precedentes. Pero ahora salen nuevas informaciones. Begoña Gómez tuvo dos encuentros secretos con el consejero delegado de Globalia en medio del rescate. Exactamente. No solo Globalia patrocinó a Begoña Gómez sino que en medio del rescate Begoña Gómez se reúne en secreto con la empresa rescatada y para colmo de colmos amigos ¿saben ustedes quien aprueba el rescate y no se inhibe en el consejo de ministros? Pedro Sánchez. Por eso decimos o hoy titulamos el programa Begoña Gómez el ama de llaves que abre todas las puertas de Moncloa. Pedro Sánchez no podría haber presidido no tendría que haber presidido ese consejo de ministros porque la ley se lo prohíbe ya que tiene intereses subcruzados no solo porque la empresa rescatada ha sido la que ha patrocinado a su mujer sino además como todo indica porque ha habido hasta reuniones secretas que seguramente él ha tenido con la empresa rescatada pero vamos a más como la trama que negoció el rescate de Aero Europa antes negoció el rescate la trama de Kondo antes de saber la asistencia de fondos del SEPI se lo repito como el comisionista que enlaza con la trama Kondo con la trama Ábalos con la trama en general de las mascarillas que afecta a todo el gobierno del Partido Socialista ese que le ficharon le dieron le iban a dar 5 millones de euros si era capaz de recuperar los 200 millones de dólares que el gobierno de Venezuela retenía para eso supuestamente tendría que utilizar su influencia dentro del gobierno y como no su influencia con el señor Zapatero pues este tipo como era posible que renegociara el rescate de Aero Europa sin saber que existía un fondo del SEPI pues todo el mundo se pregunta en el sector empresarial que si sabía que iba a producirse un rescate no lo podría saber en marzo porque fue en abril cuando la Comisión Europea aprobó sus conducciones para todo el continente pero antes de marzo era imposible que alguien conociese su existencia si es que no tenía información de las más altas esferas del gobierno como el comisionista del caso Kodlo pudo negociar el rescate de Aero Europa cuando cuando ni siquiera que se había de la asistencia de los fondos SEPI quien de las altas esferas del gobierno le dio esa información al comisionista para empezar a negociar un rescate que en principio no existía y claro aquí entra en juego la mujer del presidente del gobierno porque si el comisionista se reunía con el CEO de Globaria o Aero Europa y se reunía los tres a la vez con la mujer del presidente pues yo creo que blanco y en botella es leche ¿me entienden ustedes lo que estoy diciendo? ¿me entienden lo que estoy diciendo? el rescate se negocia antes de que nadie sepa que hay fondos para ese rescate utilizando información privilegiada de las altas esferas del gobierno y hay que recordar que tanto el comisionista del caso Collo como la señora Begoña Gómez como el CEO de Aero Europa se reunieron en varias ocasiones y para colmo las visitas secretas las visitas secretitas de Begoña Gómez al CEO de Europa ¿saben saben ustedes a qué me huele esto? a qué me huele si hubiera justicia en España me huele a carne de banquillo a carne de banquillo y esto es una bomba de relojería que le va a explotar al matrimonio Gómez Sánchez y recuerden amigos que no les engañen que no les engañen esos que tienen tantos pisos y luego hablan de pobres y de proletariado que no que no señora Gómez que no porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar porque es que estamos bien le voy a explicar cuál es la situación para que ustedes me entiendan porque esto es una pocilga una pocilga de corrupción donde Sánchez y su gobierno al igual que los chanchos pues se revuelcan los chanchos se revuelcan en la poza pues Sánchez y su gobierno se revuelca en la corrupción eso es la realidad si es que lo que estamos viendo lo que estamos viendo es amigos un auténtico momento muy difícil para España porque si dejamos que un gobierno pseudo mafioso se mantenga en el poder nos quedamos sin democracia mire lo que dice la siguiente noticia el documento que acredita que Armengol reclamó las mascarillas a la trama 24 horas antes atención de dejar Baleares la presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol reclamó por escrito la devolución de 3,7 millones de euros que pagó desde el gobierno de las Islas Baleares a la trama de mordidas de Coldo García que ya se aplica a varios ministros tan solo un día atención un día antes de abandonar las islas así lo acredita el documento que ha desvelado el debate desde que estalló este escándalo de corrupción Armengol ha estado en el punto de mira por la contratación de soluciones de gestión y apoyo a empresas SL el epicentro de la trama de mordidas y comisiones ilegales pues ahí lo tiene la presidente del Congreso la tercera institución del Estado directamente implicada en un caso de corrupción de más de 12 millones de euros tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Luis Lozada don Luis ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel ¿qué tal? encantado encantado de estar con vosotros bueno hoy hemos visto atellado pedir la dimisión de Armengol pero lo de Armengol no tiene un pase que siga siendo presidente del Congreso de Diputados sí es que en realidad lo que ha ocurrido con la presidenta de Baleares y por cierto también con Canarias con la presidenta de Canarias que hoy es ministro es un escándalo pero no por lo que acabas de contar que también sino porque se decidió contratar esas mascarillas sabiendo que eran fake sabiendo que no funcionaban y sabiendo porque ya tenían una información un informe de la Consejería de Sanidad que no eran válidas para luchar contra el coronavirus y de hecho tenían una etiqueta diciendo que no era material sanitario bueno pues con todo eso sabiendo que era fake y por lo tanto clara prevaricación y malversación de fondos públicos decidió contratar y pagar esas mascarillas y después cuando ya estaba fuera del gobierno porque los electores la habían echado en la última campaña electoral en el día antes de salir del gobierno decidió reclamar ese dinero hombre porque sabía perfectamente cual era la situación pero no lo sabía el último día de estar en la presidencia lo sabía antes de haber contratado y antes de haber pagado y eso es lo que está investigando ahora la Fiscalía Europea yo creo que la noticia de la investigación de la Fiscalía Europea de los contratos que se han hecho en Canarias y Baleares es de una gravedad extrema porque si la justicia española tiene problemas creo que el hecho de que la Fiscalía Europea haya puesto el foco en una presunta corrupción por parte de nada menos que de la tercera autoría del Estado la presidenta del Congreso de los Diputados me parece que es de una gravedad absoluta y de hecho la propia Armengol está desaparecida y va a ir a un sarao esta tarde y ha decidido no ir y lo ha decidido claramente porque no sabe qué decir a los periodistas porque le han pillado con el carrito del helado así de fácil y yo creo que la Fiscalía Europea va a trabajar en serio ya tiene los indicios lleva trabajando desde hace tiempo ahora tiene bastantes evidencias y va a ir con todo y ahora el gobierno tiene que tomar una decisión y el Congreso también ¿va a seguir manteniendo a Armengol sabiendo que la espada de Damocles está encima de la nuca y hasta cuándo? Esas son las preguntas pues seguramente hasta el final porque lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez lo que va lanzando son cortafuegos primero era el pobre Coldo como si fuera cortafuegos han echado ábalos también al aquelarre de las brujas de Cerrat y lógicamente quieren parar ahí ese aquelarre porque claro ya es caza mayor sería caza mayor la señora Mengol el señor Cerda el señor Illa el señor Marlaska el ministro Torres y ojo que en este caso también hay una persona muy especial que es la mujer del presidente del gobierno ¿hasta dónde puede llegar esto? Exacto entonces ahora el discurso por parte de Baleares es que les han engañado es que claro les llamaron desde el ministerio que todavía no se sabe quién llamó les llamaron desde el ministerio y les hicieron hacer esa contratación oiga no usted tiene responsabilidad sobre su contratación por eso tiene por eso es una comunidad autónoma es decir que toma sus decisiones autónomamente y por lo tanto no entonces las responsabilidades a quien no le corresponden esa responsabilidad esa concreta la de Baleares es de Armengol pero efectivamente la trama aquí es cada vez más grande y claro yo creo que lo de la mujer del presidente es un escándalo sin ninguna duda porque efectivamente la mujer del presidente trabajaba en el instituto de empresa con un patrocinio que casualidad de Europa y resulta que esa compañía que finalmente es rescatada por el gobierno hombre demasiada casualidad y además con unas cuantías no menores no estamos hablando de 3 millones ni de 12 sino de más de 500 millones de euros es un escándalo brutal y ahora creo que la justicia tiene que hacer una investigación a fondo y también colocar a la mujer del presidente que hasta donde yo sé no está forada y por lo tanto tendrá que sentarse en el banquillo y dar todo tipo de explicaciones ¿cuál es la estrategia que está siguiendo el gobierno? bueno tratar de arañar lo máximo posible aceptar todo chantaje de Puigdemont todo absolutamente todo para poder vender hoy mañana ya veremos para poder vender hoy que tiene una buena noticia y es que ha llegado un acuerdo con Junts para aprobar la amnistía el próximo jueves que no deja de ser una humillación para el conjunto de los españoles brutal bueno pero supuestamente Moncloa ahora está respirando porque tiene una buena noticia dentro de todo el fango ¿y mañana qué? porque estoy seguro absolutamente seguro que tanto la justicia española como la fiscalía europea va a ir sacando todos los charcos de corrupción que tiene el sanchismo absolutamente todos y que por lo tanto por supuesto que el cortafuegos de Coldo no va a ser suficiente y que el cortafuegos de Ábaros tampoco va a ser suficiente y por cierto Ábaros es como decíamos el otro día la caja negra del sanchismo y tiene muchas cosas que contar y las va a contar y por lo tanto yo creo que eso es de un riesgo es estar sentado en un barril de pólvora Pues don Luis Lozada como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo reciba un gran abrazo Un abrazo a todos Y amigos es que es increíble es increíble todo lo que estamos viviendo pero vamos a continuar porque con nosotros está el señor Gómez Buenas noches Don David Muy buenas noches escuchando muy atentamente Luis Lozada Y usted que es abogado si hace un análisis de lo que ha dicho don Luis Lozada ¿No huele a carne de banquillo la mujer del presidente Lozada? Yo diría que cuando las barbas de tu vecino veas recortar pon las tuyas a remojar es lo que yo diría porque bueno todo esto que nos ha contado Luis y es algo que ya está saliendo en la prensa a todos los niveles pues bueno a mí me parece un escándalo supino es decir bueno no entiendo no entiendo muy bien que pinta en todo este fregado la mujer de un presidente del gobierno cuando bueno analizaba el otro día que todas las mujeres de los expresidentes del gobierno pues son una especie de cosa extraña que están ahí porque no tienen función y bueno pues hay algunas que pasan con una discreción tremenda como fue la mujer de Rajoy a la que seguramente muchos de los telespectadores no pongan ni cara porque bueno pues ejerció pues de mujer de Rajoy y no de primera dama ¿por qué? pues porque esa función no le corresponde a ella o la de Zapatero o la de Felipe González o la de Felipe González es decir Podemos tuvieron salvo Felipe la de Felipe González y Zapatero tuvieron una cosilla puntual muy puntual eso que era diputada anecdótica exacto anecdótica pero bueno la mujer de Rajoy no tuvo nada anecdótico es decir en ocho años que estuvo en la Moncloa pues ella trabajaba tendría su trabajo que no conocemos y poco más es decir no se dedicaba a negocios suena un poco feo ¿no? desde mi punto de vista que alguien intente hacer negocios dentro de lo que es la familia del presidente dentro del núcleo del presidente ¿no? ¿por qué? pues porque tiene información muy directa ¿no? entonces yo entiendo que eso tiene que estar absolutamente vetado y absolutamente prohibido puesto que es así ¿no? pongo un ejemplo es decir los ministros cuando salen de ministros tienen que tener un periodo de cadencia ¿no? Yo he titulado el programa de hoy si usted lo ve ustedes lo están viendo los que nos ven en TTT pues lógicamente no lo saben los que nos ven en redes sociales Begoña Gómez la llave la dama de llaves que tiene que abrir todas las puertas de Moncloa esto es lo que puede parecer en principio si no dan claridad es lo que parece y cuando es blanco y esta botella es leche necesitamos transparencia en este asunto yo creo que la transparencia es fundamental ¿por qué? pues porque oye estamos hablando de alguien que está en primera línea de consanguinidad con el presidente del gobierno y entonces bueno pues entiendo que las explicaciones tienen que ser mucho mayores por aquí hay mucha gente metida en el barullo hay unos que están imputados otros que no otros que presuntamente lo hicieron en fin aquí hay un mogollón es verdad lo que decía Luis Lozada que la caja negra de toda esta historia no deja de ser Avalor y que tiene mucho que contar él mismo lo ha anunciado ya lo iré contando ya lo iré contando que es lo que está haciendo en las distintas televisiones ¿usted conoce los dos últimos bulos del gobierno de España? no bueno a lo mejor sí pero seguro que los conoce pero simplemente amigos queremos ratificarlo o sea este gobierno que habla de bulos de FNews etcétera que mete en verificadores fíjense las mentiras que mete dice la fábrica de mentiras de Moncloa a toda máquina dos bulos gigantescos atención en 24 horas el primero de los bulos ha llegado a raíz del caso Coldo con el ex ministro José Luis Ábalos en rebeldía la presidenta del congreso Fracina Mengol contra las cuerdas varios ministros más señalados y hasta la espía de Pedro Sánchez en el punto de mira la situación se ha vuelto desesperada para el gobierno tanto es así que desde el PSOE se han aprovechado una grabación policial a Coldo García para montar un bulo de primera división el hombre para todo de Ábalos consciente de que los investigadores le estaban grabando sus conversaciones aprovechó para hablar de unas reuniones que jamás existieron con Miguel Tellado portavoz del PP en el congreso y un tal Alberto el segundo bulo el segundo bulo ha sido así sabe si cabe más burdo y dañino el PSOE filtró que la noche del viernes pasado en sus medios afines el borrador de la comisión de Venecia sobre la ley de amnistía haciéndolo pasar por el informe definitivo que se emitirá a medios de comunicación el 15 de marzo aproximadamente además acompañó el borrador de su propia interpretación la comisión avala la ley de amnistía porque es impecable y positiva es también una herramienta para la reconciliación y cumple con los estándares internacionales como dijo el ministro el señor Álvaro en la red social muchos de estos medios se hicieron eco de manera inmediata del bulo y de la interpretación del PSOE incluyendo la televisión pública española esto se inventa cualquier cosa hablaban de los bulos pero si este gobierno no ha dicho una verdad desde que ha llegado pero que hayan metido a Tellado a Alberto y luego el señor Bolaños se haya inventado directamente el informe de la comisión de Venecia esto es una vergüenza desde luego que no es es decir a mi no me cabe la menor duda que alguien que se siente ya perseguido o vigilado en esas conversaciones intente pues sabiendo que ya le están investigando intentar desviar la atención a otros disparaderos yo quiero desde aquí alabar la función de la policía en este caso de la policía civil porque ha hecho un trabajo impecable ha hecho ha metido hasta micrófonos en lugares sospechados incluso en el sumario se recoge un control policial que se monta para interceptar unos papeles que llevaba el primo de Coldo que tenía que ver en aquel momento ábalos etcétera y bueno pues la labor policial es espectacular y entonces que ocurre que bueno pues el gobierno tiene que contrarrestarlo de alguna forma desgraciadamente un gobierno fake lo que puede hacer es dictar bulos que es lo que hemos visto entonces a mi que en una conversación se nombre a alguien eso no significa que ese alguien esté en esa conversación pasó de la siguiente forma o sea por parte del ministerio interior se filtra a Coldo que está siendo escuchado por la guardia civil y ya Coldo cuando ya sabe que está siendo escuchado por la guardia civil suelta la palabra de Tellado y de Alberto claro la guardia civil salen estos dos nombres pero luego en ningún momento se reunieron o sea esto es una operación que habría que investigarla desde quien filtra desde el ministerio interior a la señora Coldo que le están grabando para lógicamente intentar lanzar el ventilador no solo no se o sea no participó Miguel Tellado sino que la capacidad de decisión que podía tener en aquel momento Miguel Tellado era cero o nula es decir o sea que pintaba este señor allí si no tenía ninguna capacidad de decisión de ningún tipo de ninguna clase es decir no es creíble entonces como no es creíble lo único que ocurre que es que efectivamente viendo que estaba siendo investigado pues es muy fácil soltar ahí el granito y de un tal Alberto ojo eh ojo que la puntada va dada con hilo es decir es un tal Alberto porque están en el punto disparadero quieren meter también a Alberto Feijó entonces porque no se dice pero es así es decir esa es la intención de ese disparate bueno realmente la investigación policial no va por esos derroteros y por suerte cada vez que la policía o la Guardia Civil investiga algo lo investiga con bastante seriedad y no ha aparecido nada pues vamos a continuar porque atención esta noticia se dice Sánchez y ocho ministros plantan al Senado en pleno caso Coldo Pedro Sánchez sigue sin aparecer por el Senado y desde que se constituyó la Cámara Alta el 17 de agosto ya se han celebrado seis sesiones de control y en ninguna ocasión ha acudido el presidente o gobierno para someterse a las preguntas de los grupos de la oposición una circunstancia que esta semana tiene todavía más impacto por el caso Coldo la pregunta trata de corrupción surgida en el Ministerio de Transportes la etapa de José Luis Ábalos es decir ante un caso que afecta a personas de su entorno más inmediato y que coge cada día más vuelo y aquí estamos hablando de que hasta ocho ministros han plantado al Senado esta gente directamente se pasa la democracia por el arco del triunfo utilizan el Congreso para hacer leyes que no tienen competencia para hacerlo el Senado directamente lo tienen como si fuera pues una caja de abandonado yo creo que es estrategia yo creo que lo que evitan yendo al Senado es exponerse al fuego que les espera desde la otra bancada y desde luego quemarse y es exponerse a dar explicaciones y a hacer argumentarios que a lo mejor les perjudican entonces ¿por qué no van por cobardía? porque no se quieren enfrentar y no quieren muy probablemente alimentar más este asunto luego que está mal que no vayan desde luego desde mi punto de vista absoluto porque tienen que ir tienen la obligación de ir y de comparecer en el Senado ahora bien creo que obedece a una estrategia de silencio de que los ministros estén todos calladitos y que bueno pues que hable solo el que tenga la potestad de hablar entonces yo creo que para evitar eso y también para que se enfríe es decir políticamente hablando estamos viendo como el PSOE lo que está usando es el enfriamiento intentar que esto se enfríe a ver si aparece otra cosa por ahí que podamos meter para que se vaya en fin diluyendo lo máximo posible y una forma de diluir esto es no generar debate entonces si tú no generas debate porque has retirado del plantel a ocho ministros pues es estrategia pura de limpieza vaya pues ahora vamos a continuar y yo voy a hacer la pregunta del millón y se la hago a todos ustedes también ustedes creen como dice esta noticia que la marea de corrupción está ahogando al gobierno que Coldo usaba el poder reflejo de Ábalos y Begoña y el de Sánchez esa es la pregunta si ustedes están en redes sociales que pueden ir respondiendo Coldo se miraba al espejo de Ábalos Begoña y de Sánchez para poder formar parte de una trama de corrupción que estamos hablando de una trama que afecta prácticamente todo el gobierno a todo el gobierno que afecta al partido socialista a sus secretarios de organización y que no estamos hablando de 56 millones también está los 2.500 millones de señorilla y luego también está la tama internacional porque según dijo el señor Roberto Centeno dicen que entre sobrecostes y mordidas puede haber hasta 8.000 millones de euros y esa trama internacional hay que meterla dentro del contexto de 4.000 vuelos del Falcon donde en valija diplomática se puede mover muchísimo dinero y habría que ver dónde iban esos vuelos si iban a paraísos fiscales o no porque para mover esas cantidades de mordidas presuntas cantidades de mordidas pues hombre se necesita algo indetectable que lo te pueden vigilar que son las valijas diplomáticas que puede ser el caso de Elsie Rodríguez de broma comparado con el caso mascarillas y todo lo que se ha movido bueno yo aquí diría que que mientras que nosotros y los españoles y la gente que estaba en casa en un momento muy difícil ¿no? donde pues no se podía salir donde moría gente donde los hospitales estaban atascadísimos donde bueno veíamos historias absolutamente dramáticas donde en esta casa veníamos como podíamos es decir para poder emitir los programas en aquel momento ¿no? pues con mascarilla con distancia que era lo único que podíamos hacer para poder informar claro para poder filmar y entonces veníamos mientras que nosotros hacíamos todo eso y los españoles hacían pan en casa y salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde y estas cosas había gente Coldo y compañía que se dedicaban a otros menesteres diciendo bueno vamos a ver si pillamos cacho de esta situación ¿no? a ganancia de como es esto de río revuelto a ganancia de pescadores ¿no? pues ahí vamos a ver si podemos pescar y claro lo han hecho a mí me parece el personaje este de Coldo me parece un tipo que se arroja Coldo no pinta Coldo es un pobre desgraciado que le ha enganchado pero esto es una trama muchísimo más grande esto es como si cogen a un sicario de Pablo Escobar lo tengo claro pero yo creo que Coldo yo creo que viendo un poco el personaje se arrojaba digamos un poder que no tenía y que efectivamente era reflejo del resplazo porque le estaban respaldando por el respaldo que tenía de hecho Coldo no consigue un contrato de valores 56 millones de euros que se sepa si no es porque alguien cogía con una llavecita y le abría la puerta del ministerio de interior del ministerio de Baleares de Canarias etcétera etcétera respondía o que se arrojaba un poder que no tenía era porque usaba el poder de otros es decir al final bueno a este señor le reciben porque era el asesor de Ábalos o era quien sea o era el guardapaldas de Ábalos que manda narices entonces bueno pues o el mensajero el que llevaba y traía vaya usted a saber entonces claro a este señor se le une más gente y montan toda esta operación es decir a mi me parece ya no me voy tanto al dinero que hayan podido estafar sino al momento en el que ocurre todo esto es decir que toda esta operación salga de un ministerio que en ese momento lo que tenía que estar haciendo es preocuparse por los españoles por la situación que teníamos pues me parece muchísimo más grave fíjate lo que voy a decir que los seres de Andalucía es decir me parece muchísimo más grave porque es usar el dolor de los españoles para hacer negocio que es lo que hicieron pues vamos a seguir porque hay otra ministra otro ministro implicado María Jesús Montero salpicada por los contratos fake se implicó personalmente en la célula de compras atención María Jesús Montero fue pieza clave en la gestión de compras por la vía de emergencia de mascarillas y material sanitario en la pandemia la atención la recibe en estos momentos el Ministerio de Transporte por los contratos adjudicados a soluciones de gestión y ayuda a empresas por las presuntas mordidas de Coldo García pero fuentes conocedoras de aquellos procesos apuntan a más responsables de los contratos fake estas voces señalan directamente a la ministra de Hacienda por su participación en la creación de una comisión a hot para centralizar las compras después de que el ministro de Sanidad Salvador Illa reconociera no tener capacidad técnica ni recursos humanos suficientes para asumir el inmenso volumen de tramitaciones que se requería las mismas fuentes aducen que ningún contrato se ejecutaba sin el visto bueno de aquel equipo el ex ministro de Sanidad admite la relevancia de Montero en la compra de material aquellos días y confirma la existencia de este equipo en su libro el año de la pandemia península en el ministerio fuimos reforzados reforzando el equipo de compras hasta montar una célula logística de apoyo de medio centenar de personas que se trasladaron físicamente a la sede de la ingesa en la que se implicó personalmente atención la ministra de Hacienda María José María Jesús Montero o sea que se implicó personalmente acuérdense si como el ministerio de Sanidad directamente estaba pues de la forma que estaba no tiene competencias pues no tenía capacidad para hacer la gestión de esos contratos María Jesús se implica directamente con su gente y María Jesús Montero está ahora mismo no salpicada o sea ya la salpicada ahora mismo está pringada y no sabemos hasta dónde porque no solo es responsable en política que tendría que dimitir según la teoría del PSOE sino habría que investigar hasta qué punto penalmente está metido en esos contratos que a primera vista parecen contratos que son de chiste que no cumplen ningún requisito legal yo creo que estamos en un momento indiciario de la investigación y sobre todo del procedimiento judicial entonces bueno poquito a poco iremos descubriendo muchas cosas yo creo que tenemos que dejar hacer su trabajo tanto a la policía que seguirá todavía tirando del hilo como en este caso al juzgado porque esto ya forma parte de un procedimiento judicial y bueno pues poco a poco iremos sorprendiéndonos es decir que de quien hoy se habla mañana puede estar imputado o de quien hoy se habla mañana no es decir esto va a ser así pero veremos que sorprendentemente hay mucha gente seguramente detrás de todo este asunto ¿por qué? porque era un momento en el que ojo vamos a analizar el contexto es decir de repente todo el mundo se va a casa esto incluye los funcionarios es decir funcionarios que se dedican a esos niveles a hacer este tipo de operaciones o de compras etcétera etcétera por lo cual tú de repente te encuentras con que has vaciado el ministerio de sanidad el de fomento has vaciado todos los ministerios y entonces ¿quién está al frente de ese ministerio? el ministro con sus asesores y un grupo de funcionarios X mínimos que se han quedado para cubrir aquello luego es que es blanco y en botella es mucho más fácil hacer un procedimiento de urgencia y meter la mano ¿por qué? porque los controles según usted es mucho más fácil digamos meter la mano en ese contexto que usted acaba de escribir yo creo que sí yo creo que sí es mucho más fácil ¿por qué? porque los controles de seguridad que tiene toda la contratación pública desaparecen en aquel momento es una contratación de urgencia y entonces no solo cuatro amigos digamos van allí y montan esos contratos a mí me lo parece porque es que estábamos todos en casa es que no había nadie en los ministerios decir no los funcionarios están teletrabajando bueno el que podía teletrabajar porque recordemos a los telespectadores que el estado no tenía medios para que los funcionarios teletrabajaran yo pongo el ejemplo de justicia a mí me hace mucha gracia cuando decían no el funcionario está teletrabajando en su casa pero ¿cómo va a teletrabajar el funcionario en su casa si el estado no le ha dado ni siquiera un portátil ¿qué está haciendo? no tiene ni un teléfono no puede hacer absolutamente nada este señor desde su casa porque no tiene herramientas para trabajar bueno pues eso lo podemos trasladar no a toda la administración pero a gran parte de ella entonces claro si tú tienes ministerios que se encargan de estos contratos desinflados de personas que son los garantes de la ley es decir funcionarios que hacen su trabajo y que son los filtros que se realizan en este tipo de cuestiones y no están pues es mucho más fácil ¿no? Pues amigos María Jesús Montero salpicada manchada yo no voy a decir ya hasta qué punto lógicamente si se implicó en los contratos fraudulentos ustedes ustedes mismos decidan cuál es el calificativo que pongamos a esta señora pero ojo que dice cascada del caso de ablos en el gobierno Marlaska atención compró a ver si nos ponen la noticia en pantalla compró porque había comprado fomento y el juez salpica ya ahí a ver si nos ponen la noticia los compañeros hombre bueno parece que no están atentos bueno cascada de Marlaska compró porque había comprado fomento y el juez salpica yo creo que vamos a ver bastantes cuestiones de aquí en adelante y sobre todo vamos a ver o vamos a ser testigos de muchas otras cuestiones porque bueno afecta a todos los ministerios todos los ministerios participaron en en contratos y esto que algunos partidos ya han venido denunciando pues hoy varios años después empieza a salir un poco a la luz y bueno oye que esté involucrado el ministerio del interior pues a mí tampoco me sorprende porque bueno porque no porque es lo mismo que decía yo antes la estructura del estado en aquel momento estaba trabajando al 15% con lo cual pues bueno se podría encolar de alguna forma con tantos fraudulentos y no solo eso sino el coste económico que eso supone para las arcas del estado que es espectacular ha sido un coste espectacular hemos visto como Francisco Albergor pues bueno firma dos días antes o tres días antes de marcharse la reclamación porque las mascarillas están defectuosas oiga hágalo usted antes ¿no? ¿por qué no hace usted tres días antes de marcharse? si ha tenido tiempo más que de sobra para reclamar ese defecto y no que las mascarillas están allí en un cajón criando polvo bueno pues vamos a seguir porque dice el sumario atención si antes estaba María Jesús Montero que está salpicada si ahora directamente que el sumario apunta a Marlaska dio el contrato a la empresa de Coldo sin justificación alguna de la sociedad pero vamos allá más vamos a seguir porque dice Hacienda atención Hacienda señala a Marlaska pagó las mascarillas de la trama con un sobreprecio del 30% pero vamos a seguir otra más Rubén Daldama escolta de Ábalos recibió pagos por putas fiestas y no lo voy a decir lo que pone ahí porque ustedes los también lo pueden leer Marlaska 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 y Marlaska Marlaska en Marruecos Marlaska en el tema del tráfico de drogas Marlaska el que está detrás de sacar a los terroristas de la ETA siempre Marlaska 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 hemos leído este titular de que también contratan otros ministerios creo que el primer contrato si mal no recuerdo es con puertos del estado o con ADIF por ahí van las cosas claro al ser un procedimiento de urgencia no se comprueba absolutamente nada aunque la ley marca que se tienen que comprobar ciertas cosas que no se hicieron que ocurre que cuando se van a ofrecer a otros ministerios dicen no no espere espere que con nosotros somos solventes con nosotros ha contratado ADIF y ha contratado puertos del estado la pera si han contratado a esta gente significa que son solventes entonces han dado una apariencia de solvencia han dado una apariencia de que cumplen los requisitos y con eso desde mi punto de vista creo que han justificado el resto de operaciones porque desde luego si una empresa que se acaba de crear hace tres días que apenas tiene capital social que tiene ingresos cero etcétera va a contratar con el estado en cualquier licitación pública ni siquiera está está apuntada a las empresas licitadoras del estado claro es que para ser esa empresa tienes que cumplir un requisito que no lo cumple una empresa que tiene 3000 euros efectivamente no cumple ningún requisito entonces como no cumple ningún requisito que es lo que ocurre pues dan esa apariencia de legalidad con los primeros contratos que hacen para que para irse paseando por todos los pasillos y decir espere que a mi me ha contratado ADIF que a mi me ha contratado puertos del estado y entonces pues bueno diciendo ah pues como le ha contratado esta gente pues nosotros también entonces crean esa falta de apariencia porque repito si hubiera sido de otra forma y esto no hubiera sido así esta empresa no hubiera contratado en la vida con el estado porque no hubiera cumplido ninguno de los requisitos pero ni por un procedimiento ordinario ni por un procedimiento de urgencia por ninguno de los dos pues amigos vamos a irnos a publicidad pero antes vamos a hacer una recomendación si ustedes tienen una fiesta que tienen que salir y la noche si se le hace larga larga y toman una copa de más pues al día siguiente seguramente que tengan una resaca terrible yo le voy a hacer una recomendación tómese está de tos es el remedio para acabar con esas terribles resacas y donde lo puedo encontrar pues en la tienda más cercana en el naturehouse o en naturehouse.es o llamando al 918331335 está de tos y olvídese de resaca y no se me vayan nos vamos a hacer un breve descanso porque vamos a hablar del tomate del tomate entre Begoña y Gómez y Air Europa vamos a hablar del triunvirato el CEO de Globalia el comisionista del caso Coldo que ha sido detenido y Begoña Gómez los patrocinios de Globalia Begoña Gómez y la posterior o el posterior rescate del gobierno de su marido a la empresa de Air Europa todo esto se lo vamos a contar después de publicidad y ya le hemos adelantado con un hecho muy importante de donde le llegaba la información al comisionista del caso Coldo para negociar con Globalia o con Air Europa el rescate en marzo cuando hasta abril no salió la información y las condiciones que se daban los rescates según la Unión Europea ¿de dónde le llegaba? ¿y por qué hubo dos reuniones secretas entre Begoña Gómez y el CEO de Air Europa? ¿llegó a mejor esa información directamente desde la ama de llaves de Moncloa? lo vamos a ver todo todo y no se va a escapar nada después de publicidad una noche larga de fiesta con los amigos ¿has terminado cansado y con una copa de más? ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol local Salvat Pin ferrero especial